El planeta Nuevo Texas Hasta que un día, un hombre dotado con vista de halcón, fuerza de oso, agilidad de puma y oído de lobo, llegó para acabar con la terrible opresión. Este campeón de la justicia se llama Gravestar. 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 Hoy presentamos el sueño infernal de Tex. Gravestar. 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 Esta pida se encargará de que esta sea la última Navidad que yo esté presente. Todo por culpa de ese miserable comisario. Gravestar. 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 ¡Ey! ¿A dónde me llevas? Regresas a tu pasado Mira Soy yo con McBride cuando empezábamos a trabajar Observa y escucha Ellos no pueden vernos ni oírnos ¿Estás listo para ir a Nuevo Texas mañana? Seguro, sé que me voy a hacer rico con el Kerium Y en cuanto tenga lo suficiente para construir una casa regresaré aquí Para casarte con Úrsula, ¿verdad? Sí, para casarme con Úrsula y vivir una larga, tranquila y feliz vida ¿Ves, Tex? No siempre fuiste un demonio Pero eso fue hace mucho tiempo Antes de conocer a Estampida Entonces no era nadie ¿Nadie? Había una persona que creía que eras alguien muy importante Este lugar me es familiar Pero no lo recuerdo muy bien Bien Permíteme ayudarte ¡Oh, Úrsula! ¡Shamán! ¡No quiero recordar esto! ¡Regrésame al hexágono! No, Tex Debes estar aquí para ver y escuchar Dime, Tex ¿En verdad quieres irte a ese planeta tan lejano? ¿Cómo se llama? Nuevo Texas Tengo que ir, Úrsula Mira, si Angus no miente Y en verdad hay mucho Kerium en ese planeta ¡Seremos ricos! Pero no necesitamos ser ricos Nos tenemos el uno al otro Además, tengo el presentimiento de que si te vas a Nuevo Texas Jamás te volveré a ver Jamás te volveré a ver Diablos, ¿qué pasa conmigo? De acuerdo, Xamán Que saliste con la tuya No siempre fui un malvado Pero te garantizo que ahora soy un maldito demonio Es verdad La avaricia y la codicia por el Kerium te llevaron a la perdición Recuerdo este lugar Mi primera mina de Kerium ¿Tú ya? Me parece que tenías un patrón llamado Angus McBride ¡Ja, ja, 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 McBride! Fue mi patrón por poco tiempo De eso estoy seguro ¡Vamos! ¡Muévanse, bribones! ¡Vamos! ¡A trabajar, holgazanes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué suertudo soy, no creen! No solo estoy en el planeta más rico en Kerium El elemento más raro que existe en el universo Sino también estoy en el lugar donde se manipulan a estas criaturas como esclavos Esto es maravilloso, ¿no lo cree, mi querido ex-patrón? Diabólico inhumano ¿No tienes derecho a tratar? Cállate, McBride Tienes suerte de que no me deshaga de ti ¡Eso es lo que se llama ser un diablo! ¡Diablo! ¡Ja, ja, 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 ja! Podías haberte detenido ahí, Tex Podías haber sido un buen empleado para McBride Y regresar con Úrsula Pero... Escogiste otro camino ¡Vamos! ¡Despega! ¡Vuela! ¡Hey! ¡Aquí es donde te encontraste a estampida! ¡Avaricia! ¡Cruelda! ¡Maldad! Lo tienes todo a la perfección. ¡Tú me servirás! Mira, como estampida te tomó bajo su terrible control. ¡Toma ahora! ¡Estos poderes! ¡Transformación! ¡Destrucción! ¡Y fuerza! ¡Siente tus nuevos poderes, mi siervo! ¡Y crece! ¡Crece y disfruta tu creación! ¡Dex! ¡Ex! ¡Entendrisa! ¡Ex! ¡Toma! ¡Ajajaja! ¡Bravo! ¡Toma! 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 nuevo texas estarías así de orgulloso si supieras que tu maldad afectó a alguien a quien tú conoces alguien a quien conozco hasta dónde quieres llegar shaman te lo mostraré recuerdas cuando tú y tus hombres destruyeron la estrato fortaleza de la montaña perdida seguro obtuvimos el mayor cargamento de querium en toda la historia de mobo texas los guardianes de la estrato fortaleza pelearon con valentía para repeler a tus dingos pero eran demasiados como para poder vencerlos ese fue un gran gran día un gran día para ti y para estampida pero que me dices de los que se quedaron en la estrato fortaleza eso es mentira no había gente cuando atacamos la estrato fortaleza mira si tex hubo alguien que se quedó en la estrato fortaleza ya se fueron quienes hayan sido ya se fueron oh no pero es es úrsula si tex tu úrsula pero por qué no supe que ella estaba en la estrato fortaleza oh oh permítame ayudarlo ahora ya te das cuenta del alcance de la maldad ven ya es hora de que olvides el pasado y veas el presente ves ahí está úrsula en la actualidad es úrsula pero qué está haciendo con ese chofer él es ahora su esposo esposo y finalmente úrsula encontró la felicidad que tú le negaste pronto ella y joshua llegarán al fuerte querión para celebrar la navidad fuerte querión celebrar la navidad no puede ser ese ese que tex ese día es cuando atacaremos el lugar entonces arriesgará la vida de úrsula otra vez no tengo alternativa shaman creo que si la tienes no quiero saber nada más regrésame a mi exágono todavía no creo que ya es hora de que veas tu futuro listos para el ataque final a nuevo texas reúnanse mis fuerzas médicas preparen a mis troncosaurios pero qué está haciendo con mi gente les ordena que entren en acción pero están bajo mis órdenes recuérdalo bien este es el futuro tex tú ya no figuras en los planes de esta manera no puede ser así puede ser mira qué es eso es un cementerio de quién es esa tumba podemos acercarnos mírala más de cerca es mi tumba dice de ex ex chamán ¿dónde estás? chamán chamán ¿qué es esto? ¿qué será eso? no 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 jefe jefe soy espresso jefe jefe abre la puerta jefe ¡Abre la puerta, jefe! ¡Soy Skos! ¡Qué bueno que abrió, jefe! ¿Se encuentra bien? Yo he estado tocando por mucho tiempo. ¡Fue un sueño! ¿Qué día es hoy, Skos? ¡Hoy es Navidad! ¡Efectuaremos el gran ataque al fuerte Kerium! ¡Ataque fuerte Kerium! Pero si no fuera un sueño y Ursula estuviera ahí... ¿Quién? ¡Deprisa, jefe! ¡El Tampira nos espera por el gran ataque! Un momento, Skos. Un momento. Este es mi plan. Moveré mi nube sobre el fuerte Kerium para cubrir tu ataque. Tal vez sea mejor esperar un poco. Hasta el momento oportuno. ¡Pero Tex, Brave Star regresará muy pronto! ¡Vamos, deprisa! ¡Con o sin tu colaboración lo haremos! ¡Vamos! ¡Deprisa, vamos! ¡Vamos! ¿Qué voy a hacer? Si no voy estampida, se pondrá furioso. Pero Ursula está ahí. Lo presiento. Pero no puedo permitir que salga herida. ¡Aun cuando jamás pueda volver a verla! ¡Revendré al pueblo! Estos rayos harán que se desvanezca la nube. Y así tendrán tiempo para activar las defensas. Sé que pagaré muy caro esto, pero tengo que salvar a Ursula. ¡Vamos! ¡Deténtetes! ¡Nos descubrirán! ¡Miren, bandidos! ¡Activen las defensas! ¡Activen las defensas! ¡Vamos! ¡Ya me las fallaste! Estoy feliz de que tú y 3030 hayan regresado a tiempo para la cena de Navidad, comisario. ¿La van a disfrutar? Sé que la disfrutaremos. ¿Todo bien por aquí mientras estuvimos fuera? Tengo que contarte que Estampida se convirtió en una gran nube para atacarnos. De pronto Tex lanzó sus rayos láser y ¡uh! Lo detuvo. Es increíble. Al tiempo que su nube desaparecía, cerrábamos las compuertas justo a tiempo. ¿Qué cosa? ¿Tex detuvo a Estampida cuando atacaba el fuerte Kerium? No lo creo. Ni tampoco yo. ¿Tú qué opinas, Shaman? El espíritu navideño puede dar muchas sorpresas. Tal vez Tex-Ex decidió darnos su regalo de Navidad. ¡Feliz Navidad, Úrsula! ¡Feliz Navidad! Tex-Ex hizo algo bueno el día de hoy, Shaman. Y no comprendo por qué. Tex recordó, aunque solo por unos momentos, aquellos tiempos cuando sentí el amor y la amistad. Como ven, aún los más malos pueden ser buenos. Tienes razón, Shaman. Mañana Tex-Ex será la misma criatura de siempre. Pero recuerden que él es solo un personaje de la televisión. En la vida real, si buscas la bondad en la gente, tal vez puedas encontrar un nuevo amigo. Inténtalo. ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.